Buenos días compañeros y profesores, nosotros somos alumnos de primer semestre, el equipo está conformado por Hernández García Diego y Lozada Carnero Mariana Guadalupe, asesorados por los profesores Carla Paula García Pelagio e Itzelita Luma Dregal Rodríguez. El tema que les vamos a explicar hoy es los animales mamíferos, su proporción de acuerdo al clima. Para entender y abordar nuestro tema es necesario conocer algunos conceptos que a continuación les voy a explicar. El primero es la proporción aérea o la proporción de oro. Este es un número irracional que fue descubierto por los griegos y los romanos en la época clásica. Consideraban que el secreto de la belleza se escondía en la simetría y en una proporción perfecta, que siguen los seres vivos y que provocan que resulten bellos y estéticamente atractivos. Como dije, fue descubierto por los griegos cuando buscaban pues esta proporción. Se dieron cuenta que la división de una recta en dos partes iguales no era la más estéticamente aceptable. Entonces, ¿en qué consiste? Si a una recta A más B de longitud 1 se parte en dos partes, A que es el pedazo grande y B el pedazo pequeño, como se puede ver en el dibujo de la izquierda, se debe cumplir que la proporción del total del pedazo grande, es decir, A más B entre A, sea igual a la proporción entre ambos pedazos, A entre B, y su valor será esta proporción de oro, que es 1.618033, etc. Otro concepto que es muy importante comprender para entender nuestro proyecto es el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio es un dibujo o una representación del cuerpo humano dentro de figuras geométricas. En este caso vemos que es un cuadrado y un círculo, en el que podemos sacar algunas proporciones existentes dentro de sus mismos miembros, que en teoría deberían cumplirse en cualquier persona del mundo. Lo más común hoy en día que podemos considerar es tomar la altura total del cuerpo y compararlo con algún otro miembro. Por ejemplo, la altura total es igual a 8 veces la altura de la cabeza. El siguiente concepto que se debe de abordar es la regla de Berman. La regla de Berman tiene por definición que es la tendencia a una asociación positiva entre la masa corporal de las especies en un taxón superior monofilético y la latitud habitada por esas especies. En palabras, más amable significa que los animales endotermos, que son los que son capaces de mantener una temperatura corporal metabólicamente favorable, independientemente del ambiente, tienden a ser más grandes en climas fríos que en áreas calientes. La hipótesis de nuestro trabajo es que realmente existe una relación directa entre la proporción de oro y la regla de Berman. Nuestro objetivo principal es encontrar una intersección entre la proporción y la regla de Berman. Con ello, algunos de los objetivos secundarios con los que vamos a apoyar en nuestro objetivo principal es obtener las mediciones de algunos mamíferos para observar si se cumple la proporción aurea. También propusimos algunos ejemplos en las proporciones aureas en los mamíferos cuadrupedos e identificamos mediciones para ver si se cumple la regla de Berman en los mamíferos. Para esto, nuestra metodología fue la siguiente. Primero hicimos una elección de cuatro mamíferos. Estos mamíferos que elegimos fueron seleccionados estratégicamente para comprobar si cumple tanto la proporción aurea y la regla de Berman. Los animales que elegimos fueron el zorro, el oso, el lobo y el gato. Por ejemplo, en el zorro escogimos el zorro desértico y el zorro ártico. En el oso, escogimos el oso polar y el oso pardo. En el lobo mexicano y el lobo ártico. Y el gato, el montés y el europeo rayado. Lo siguiente que hicimos fue hacer mediciones basadas en el nombre de Vitruvio. Como podemos ver, o bueno, como mencionamos anteriormente, estas proporciones las sacamos y nos basamos en el nombre de Vitruvio. Y con la ayuda del programa GeoGebra hicimos estas mediciones, ya que en este programa tenemos herramientas como el punto y la distancia para poder comprobar si se cumplen estas proporciones. Las proporciones que elegimos fueron que la altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara. Tomamos las medidas de tres imágenes diferentes para poder generalizar y hacer un promedio de estas distancias. Y no solo se tomó en animales, en este animal, sino más bien se tomó en todos los animales. La segunda que hicimos fue que la altura de un hombre son cuatro antebrazos, pero nos dimos cuenta que en los animales se modificó un poco y vimos que tienden a ser dos antebrazos. E hicimos el mismo procedimiento. Y la última es que la que nosotros propusimos, que es el ancho de los ojos, es igual al ancho de la nariz. Y conforme estos datos sacamos nuestros análisis de resultados. En la parte de análisis de resultados, una vez que obtuvimos las medidas gracias a la aplicación de GeoGebra, decidimos vaciar estos valores en tablas. Por ejemplo, como podemos ver, esta primera tabla es la relación que existe entre la altura de la oreja, es a un tercio de la longitud de la cara. Por eso el valor que estamos buscando tiene que ser cercano a un tercio o a 0.33. En la primera columna de izquierda a derecha podemos ver que es el animal, después el hábitat en el que está o donde tomamos la muestra, después son los valores obtenidos de la oreja y después los valores obtenidos de la cara. Para poder obtener esta relación, decidimos dividir el valor de la oreja en tres de la cara. Como ya mencionamos antes, el valor debería ser cercano a un tercio o a 0.33, por lo cual, como podemos ver en esta columna de resultados, el único que llega a cumplir esta proporción es el lobo artículo. En esta segunda tabla podemos observar la relación que existe entre la altura total y la larga de los antebrazos. En la proporción original, el hombre de Vitruvio señalaba que la altura total del cuerpo humano era igual a aproximadamente cuatro antebrazos, pero nosotros al hacer las medidas y sacar las proporciones, nos dimos cuenta que realmente este valor tiende a dos, por lo que decidimos dejarlo en este criterio. Igual podemos ver que en el lado izquierdo de la columna están los animales, el hábitat y la altura, la comparamos y dividimos entre el antebrazo para sacar un valor, y para que se pudiera cumplir esta proporción, tiene que ser un valor cercano a dos. En este caso, como podemos ver en la columna de resultados, los únicos tres animales que cumplen dicha proporción son el lobo ártico, el lobo mexicano y el gato europeo como un rayado. Por último, en esta tabla podemos ver la relación que nosotros propusimos, que es que el ancho del ojo tiene que ser igual al ancho de la nariz. Para que esto se cumpliera, el valor que se tiene que tener al momento de dividir estos dos valores, tiene que ser uno o cercano a uno. En la tabla podemos ver que los únicos animales que llegan a cumplir realmente esta proporción son el oso polar, el zorro ártico y el gato montés. Eso fue por parte de los resultados de la proporción de oro. Ahora revisaremos lo de la regla de Berman. Como podemos observar, en cada tabla al lado izquierdo aparece el zorro que habita, o más bien la especie que habita en climas fríos, y en la derecha aparece la especie que habita en climas cálidos. Como podemos ver, el zorro ártico es mucho mayor que el zorro desértico, en tanto en longitud, altura, peso y el largo de la cola tienen aproximadamente el mismo. Por el otro lado, el oso polar es más grande en longitud, altura, dos patas y peso. El lobo ártico es más grande en longitud, altura, peso y tamaño de la cola. Y por último, el gato montés es más grande en longitud, altura, peso y tamaño de la cola. Entonces, nuestros resultados generales es que la regla de Berman en los animales se cumple un 100%, mientras que en la proporción de oro en los animales solo la cumple un 12.50%. Y para resumir, como mencionamos al principio, según las proporciones de nombre de Vitruvio, técnicamente deben aplicarse a todos los seres humanos independientemente de donde vivan. Nosotros, al aplicar dichas proporciones en animales que viven en zonas muy frías y no tan frías, esperábamos que se cumplieran, obviamente considerando también la regla de Berman, donde indicaba que mientras más frío el clima o el hábitat, más grande sería el animal. Pero al ver y analizar nuestros resultados tanto en tablas como en gráficas, vimos que esto no era así, ya que en su gran mayoría los valores no tienen una relación entre ellos y muy pocas coincidían. Contrario a lo que nosotros propusimos, podemos concluir con nuestros datos que no existe una relación directa o dependiente entre la regla de Berman y las proporciones del nombre de Vitruvio aplicada en los animales. Como trabajo futuro para poder complementar nuestro proyecto, ahora los animales a los que puede ir enfocado las medidas y análisis de las proporciones son los anfibios y los reptiles. Y eso fue todo, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.